Buenos días. Ante todo, gracias por dejarme participar en el proyecto de Ojalá y Avance Esto Porta España, porque la verdad que la iniciativa y el proyecto es buenísimo. Después de la experiencia que tenemos nosotros, tanto yo como mi familia de otros centros, que estaba el pobre cabizbajo total en todos los sentidos, no tenía vida, no tenía ilusión, era como una vida apagándose, muy duro, la verdad es que muy duro y muy fuerte cada vez que lo veíamos. Que no digo que esos centros lo hicieran mal, no, no lo digo, pero que a mi hermano no lo iba bien, si lo digo, si lo digo, porque creo que necesitaba mucha atención, otros recursos, otras cosas, y ahí no lo tenía, ahí simplemente lo tenían retenido y ya está. Los dos centros que él ha estado desde el 2004 aproximadamente, creo, perdón, 2014, que a él lo ingresaron. Y bueno, me plantearon el tema de los pisos de Montijo. Yo me asusté mucho, porque sabiendo de más cómo es mi hermano, las crisis que le da, que se desemboca en una agresividad muy fuerte, digo, madre mía, no es un centro cerrado, no tiene guardia de seguridad, no lo veía, no lo veía, pero bueno, sí que era cierto también que yo sí que sabía que mi hermano necesitaba un cambio, un cambio en su vida, y había que intentarlo. Al fin y al cabo tenía tres meses para adaptarse, y si no tendría que volver de nuevo a Plasencia. Bueno, pues así fue. Ya lo cambiaron a Montijo, y bueno, el cambio ha sido brutalmente espectacular. De él queda su nombre y apellido, porque es un niño con una vida social muy buena, con un círculo, con su propio círculo social muy bueno, razona, se puede hablar con él, está tranquilo, monta caballos, va a la iglesia, va al cuartel, que le gusta un montón. O sea, una persona nueva, una persona nueva. Los cuidadores estamos encantadísimos con ellos, particularmente para mí es como si fueran mi familia, porque hablo con ellos, me gusta saber de ellos, estoy en contacto con ellos en todo momento, cualquier duda que tengo me la aclaran. María Ángeles, la directora, está todo el rato pendiente de, por lo menos de, yo hablo de la parte que me toca a mí, de los familiares, cualquier cambio, cualquier propuesta, cualquier cosa nos hacen participar. Esther es maravillosísima, o sea, no puedo decir otra cosa de ella, igual, todo el rato pendiente, pues Carmen, que Luis se quiere comprar unas gafas, Carmen, que Luis vamos a llevar, Luis va a dar a jugar al médico. Es que estamos encantados con el proyecto, y sinceramente nos daba un duro. Son maravillosos todos ellos, es que no tenemos una sola queja, ni mi familia, ni yo, ni de los cuidadores, ni la directora, Rosa, por supuesto, no se me puede olvidar. Igual hablo con ella, que parecen mis propios psicólogos, hasta hablo de mi vida personal. Entonces, ya no la ha venido bien sola mi hermano, sino a mí también, incluso. Estamos encantados, encantadísimos con todo el equipo de Montijo. Y ya aprovechando, daros las gracias, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo con mi hermano. Está creciendo mucho como persona, y está muy tranquilo. Que al fin y al cabo, bueno, pues eso es lo más importante. Cocina, limpia, está decorando otra vez la habitación, y pues como a él le gusta con sus cosas del Barcelona y esas historias. Entonces, pues bueno, encantadísimos. Muchísimas gracias.